Los que nos dedicamos a la telefonía móvil, a la tecnología, a las tarifas de datos en movilidad, hemos visto una estrategia comercial que se conoce como la estrategia de las marcas blancas. Cuando Movistar, Orange y Bobafone empezaron a perder clientes a favor de nuevos operadores de OMVs que ofrecían tarifas mucho mejores, empezaron a preocuparse. ¿Cómo podían salvar esa pérdida de clientes tan grande? Bueno, pues para ello crearon marcas blancas, marcas que seguían perteneciéndoles a ellos mismos. Movistar creó 20, Bobafone creó You y Orange recuperó su antigua marca Amena. Crearon tres marcas blancas con mejores tarifas, de forma que si algún cliente se iba, seguía perteneciendo al dueño de la marca blanca. Es una estrategia que funciona y que tenía como objetivo matar o que tiene como objetivo aniquilar, hacer desaparecer, asfixiar, matar de hambre a esos nuevos operadores que se presentaban con mejores tarifas. Pues ahora en el tema político quizá estamos viendo algo parecido. Hace poco alguien me preguntaba, oye, converso, ¿vas a hablar de las nuevas marcas políticas, las marcas blancas en política? ¿Hay una conspiración en todo eso? Bueno, en el tema de las conspiraciones ya sabéis que no manejamos datos fiables, sino en vez de conspiraciones o de teorías de la conspiración sería simplemente periodismo, sería simplemente información. La conspiración, la teoría de la conspiración está basada en mayor medida en conjeturas, no en evidencias, sino en conjeturas y razonamientos más o menos creíbles. Por lo tanto, lo que voy a presentar ahora no es información, son conjeturas, no tengo apoyo para lo que os voy a comentar. La idea es que Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español están perdiendo votos. Desde el 15M se levantó una oleada de indignación muy grande y que apuntaba a la formación de nuevos partidos políticos y apuntaba a un desagramiento del bipartidismo. A raíz de ahí se crearon un partido, Ciudadanos, que hay quienes dicen que es la marca blanca del PP, yo no lo voy a firmar, y otro partido que es Podemos, quien dice que es la marca blanca de la izquierda tradicional. La idea, según algún conspiracionista, es que por medio de alianzas los votos de Podemos vuelvan al PSOE y los votos de Ciudadanos vuelvan al Partido Popular, de manera que el bipartidismo quedaría a salvo. Algunos ven evidencias de esta teoría de las marcas blancas políticas en expresiones como la que Mariano Rajoy le dirigió a Pablo Iglesias, vas bien Pablo, vas bien, las encuestas te están dando buenos resultados. ¿No será que Mariano Rajoy está felicitando a su marca blanca y diciéndole eres necesario para mis planes? Algunos han visto en la agresión verbal de Pedro Sánchez, cuando en el debate a dos bandas insultó de forma excesiva a Mariano Rajoy, pues que provocó una ola de simpatía. Mirad, Mariano Rajoy es un líder político que no tiene ningún carisma, es un pan sin sal. A nivel comunicativo es una nulidad, es más, a él no le gustan, no le gustan los debates, no le gustan las ruedas de prensa y ha llegado al extremo delirante de presentarse delante de la prensa en una pantalla de plasma con tal de no aceptar preguntas ni ponerse nervioso. No tiene reflejos, no tiene capacidad para convencer y es más, mete la pata continuamente y la gente pues ya hace sangre de esas meteduras de patas. Pero hay una forma de devolverle la popularidad, bueno de devolverle, de aumentar la popularidad de Mariano Rajoy. ¿Y cuál es? Pues es muy fácil, es la teoría del matón. Si tú ves a un matón pegándole a una paliza a alguien débil, de manera instintiva y de manera humana te vas a poner del lado del matón, perdón, del lado del débil y vas a condenar al matón. Y ahí vemos a Pedro Sánchez insultando de forma muy grave y llamándole a Rajoy un político deshonesto. Personalmente yo pienso que Rajoy es un político incompetente que ha sido nefasto para el país, que ha empeorado la crisis de Zapatero y que encima es una nulidad como líder, como presidente y como líder del Partido Popular. Pero no creo que sea deshonesto o al menos no se ha comprobado hasta que no se compruebe que los sobresueldos de Bárcenas llegaban a estar a Rajoy, datos que algunos periodistas parecen afirmar que así fue. Pero más allá de eso, no es un político corrupto al uso. Ese abuso verbal provocó que Rajoy no perdiera el debate, lo perdió Pedro Sánchez. Rajoy no lo ganó, pero tampoco lo perdió. Y llegamos a un punto más, la salvaje agresión a Mariano Rajoy de un matón, en este caso un auténtico matón, un niñato, un tipo desagradable, un tipo sin educación, un bruto, un salvaje, un vándalo. Los conspiradores dicen que la agresión de ese puñetazo violento y gratuito a Mariano Rajoy de alguna manera ha predispuesto a la opinión pública a favor de Rajoy y en contra del puñetazo. El último vídeo lo grabé defendiendo a Mariano Rajoy como presidente, mi presidente, un presidente al que yo no voté ni votaré, pero al fin y al cabo mi presidente. Evidentemente no hay ninguna justificación, ninguna, para la agresión a Mariano Rajoy. Pero la pregunta que se hacen los conspiracionistas, ¿ha sabido Mariano Rajoy sacar rédito político por esta agresión? La respuesta es sí. Mariano Rajoy se ha ganado la simpatía de mucha gente porque la teoría del matón siempre favorece a la víctima. Y Mariano Rajoy aquí es la víctima. Las portadas de hoy han sacado una foto en la que aparece Mariano Rajoy de perfil. Parece que está mostrando sus heridas de guerra como mártir de la derecha que es. Y gracias a programas de retoque fotográfico esas marcas del puñetazo las han realzado mucho más. Marcas, más que unas leves marcas rojas en las portadas de algunos periódicos parecen inyectadas en sangre, como si fueran heridas mucho más graves de lo que son y que al parecer no han sido tan graves. Pero la idea es clara. Mirad, la víctima. Pongámonos de lado de la víctima. Esta es una teoría de la conspiración. No hay pruebas ninguna, pero hay argumentos. Pero ¿qué pensáis de los nuevos líderes políticos? Hay quien dice que Pablo Iglesias es el malo necesario. En toda teoría de la conspiración se habla del malvado necesario. Un villano creado como si fuera un cómic para que todo el mundo lo odie. ¿Os acordáis de Saddam Hussein? ¿Cómo la opinión pública estadounidense fue manipulada para que la gente odiara a Saddam Hussein? En aquel espectáculo bochornoso que es el Pressing Catch, esa especie de lucha libre norteamericana, sacaron un personaje que se llamaba Saddam y al que Hulk Hogan le pegaba una paliza. Saddam cogía el micrófono y decía, americanos, os voy a matar, os voy a matar a todos. Y todos los brutos que estaban viendo aquel espectáculo gritaban a Saddam Hussein, matadlo, matadlo. Y llegaba Hulk Hogan con la bandera de Estados Unidos, todos ahí engorilaos, perdidos, emocionados. Y Hulk Hogan le pegaba una paliza a Saddam. Bueno, pues algunos dicen que las élites en lo oculto crean malos necesarios como Kim Jong-un, como Bin Laden o como Al-Baghdadi, que es el sucesor de Bin Laden dentro de los malos internacionales. Comunista de aspecto callejero, con coleta, mal vestido, flaco, amigo de los iraníes y de los líderes chavistas venezolanos. Pablo Iglesias parece un malo creado para que la opinión pública le tenga miedo y se cebe en él. ¿Cuál es el propósito, según los conspiracionistas, de la creación de Pablo Iglesias como malo necesario? El propósito es ilusionar durante un tiempo. Ilusionar, ganarse el voto de aquellos que están descontentos. Pero luego aparece en la portada, en las fotos electorales, un señor bien vestido que parece el gerente de un hotel elegante con una buena pluma y en un despacho firmando cosas. Y el mensaje no escrito es, mira, tenemos a este señor con pinta de perroflauta y a este señor con pinta de gerente de una exitosa empresa. ¿Quién nos parece mejor presidente? La respuesta es clara. En una ocasión, un periodista leí un artículo en El País de un periodista que entrevistó a Berlusconi. Berlusconi le pidió las fotos. El periodista le preguntó, señor presidente, ¿no prefiere leer lo que ha escrito sobre usted? Dice, no, porque la gente solo ve las fotos. Por lo tanto, lo único que me preocupan son las fotos. Y el tipo seleccionó las fotos en las que mejor salía. Es cierto, vivimos en una cultura de analfabetos que solo votan por las apariencias. Ah, pues a mí este tío me da mejor pinta. Ah, no, pues el coletas, el coletas parece un mamarracho. Gente que vota no usando la cabeza, sino simplemente, por impresiones muy superficiales. Así que el propósito de Pablo Iglesias, según los conspiracionistas, es ilusionar, pero al final darle el voto a los que parecen gestores más eficaces. Y tenemos a Rivera, Albert Rivera, joven, insultantemente joven, guapo, apolíneamente guapo y muy preparado y muy capaz. Atrae el voto de los descontentos del PP. Todos esos votantes del PP que se han visto traicionados porque Mariano Rajoy no ha cumplido ni una sola promesa de las que dijo. Las promesas que le gustaban, bajar los impuestos, bajar el IVA, plantarle cara al terrorismo, no hizo nada de eso. Una vergüenza. Así que tenemos a un nuevo líder, una cara joven, una cara liberal en lo económico, aunque proteccionista en lo social, como es en el fondo el votante del Partido Popular, pero inexperto y demasiado joven. ¿Cuál es el papel de Rivera? El papel de Rivera es marca blanca del PP, según los conspiracionistas. Y es que el voto que vaya a Rivera al final volverá al PP por medio de un pacto electoral. Porque el PP no va a poder gobernar en solitario, así que esos votos volverán de la marca blanca del PP, según los conspiracionistas, al mismo Partido Popular. Bueno, cuando lleve más años lo hará mejor. ¿Y cuál es el objetivo de toda esta gran teoría de la conspiración? Pues como en el vértice de una pirámide, el objetivo de la construcción de Podemos, Pablo Iglesias y Rivera es apuntar a un vórtice que va a recibir los votos, el Partido Popular. Podemos para destruir al PSOE y robarle votos a la izquierda y Rivera para ganar votos, recoger los votos de los descontentos del Partido Popular y presentárselos al PP en forma de alianza. Y con esto, el más que discutible liderazgo de Mariano Rajoy, ese líder mediocre queda consolidado para otros cuatro años más, donde si en la primera legislatura nos dieron ley mordaza, nos dieron ley Sinde, nos dieron reforma laboral, a saber qué es lo que van a hacer en los próximos cuatro años. Si en los primeros cuatro años nos han endeudado hasta un 100% del PIB, a saber hasta cuánto nos va a endeudar el Partido Popular. Y todos los hilos, todas las creaciones apuntan a esto. ¿Será verdad o no será verdad? ¿Quién lo sabe? El 20 de diciembre despejará muchas dudas y los días después del 20 de diciembre también, por medio de estas alianzas. En cualquier caso, como hemos dicho, no podemos demostrar, no puedo demostrar estas teorías que son solo teorías, pero a todo el mundo le parece que quizás haya algo de verdad en todas ellas. Amigos, esto es Vidas en Red y yo soy Converso. Un saludo y hasta pronto.